Ana Méndez Ferrell es una supuesta profeta a la que yo personalmente seguía un montón. Durante mucho tiempo la seguí, de hecho, compré varios de sus libros que en la actualidad no sé dónde están, cuál es su procedencia. Recuerdo que en un momento yo los quería tirar, pero no recuerdo haberlos tirado, sinceramente. Entonces estaba buscando a ver ahí dónde andaban los libros que tenía, pero yo tenía un par de libros comprados de Ana Méndez. El de Apocalipsis fue el primero que me compré, luego uno de bautismo, algo medio espiritual, cosas medias raras. Y después había uno que sí me había impactado el título que se llamaba Ayuno Cuántico. Yo pensaba que luego de hacer ese tipo de ayuno me iba a convertir en uno más de los Avengers o algo por el estilo. La verdad que cuando me los compré a los libros, primero que salían carísimos, eran muy caros los libros, pero también me dejó un sabor amargo en la boca. Tengo que ser sincero. ¿Por qué dirán ustedes? Porque, no sé, la falsa doctrina o cosas por el estilo... No, no pasaba necesariamente por ahí porque yo estaba metido en ese circo, así que muy bien no identificaba las cosas. Lo que sí me dejaba un sabor un tanto amargo de boca porque las letras eran enormes, el contenido gráfico era mucho, y en realidad te decía 15 palabras y con eso cerraba el libro. La verdad es que era una estafa y hasta en ese momento yo me daba cuenta que era una estafa. ¿Se entiende? Hasta en el momento en donde yo creía exactamente lo mismo que creía Ana Mendes, ya me daba cuenta que sus libros eran una estafa. O sea, si vos creés que Guillermo Maldonado llegó a un límite, un punto que jamás nadie va a poder... No, 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 para, para. Si vos creías que Guillermo Maldonado era el, no sé, el, ¿cómo es este el maratonista? El que corre, bueno, no me acuerdo, que rompe, ¿no? Todos los récords y demás. Bueno, no, 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 para nada. Ana Mendes lo supera pero con creces. Y esta noche vas a ver algo que, si no lo viste antes, yo te puedo asegurar de que te va a dejar así con la boca abierta. Una profeta por excelencia. Si ustedes creían de que quizás el don profético había finalizado con el surgimiento del ministerio de Isaías, Elías, Eliseo, Jeremías, etc. No, 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 para, 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 porque estás desconectado del espíritu. Llegó ella, la inigualable, la profeta del siglo XXI, Ana Mendes. Y voy a, a ver, a ver si esto, sí, está bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos bien. Pica. Para, 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 para. A ver, vamos a arrancar, vamos a arrancar, porque vamos a arrancar con un plato fuerte. Fíjense, fíjense lo que esta mujer va a decir en esta enseñanza barra predicación, ¿no? En esta enseñanza barra predicación, esta mujer va a enseñarnos algo que tiene que ver con los espíritus demoníacos que hay detrás del dinero. Por favor, analicen sus palabras, por favor, presten atención, porque probablemente haya un espíritu que te esté hablando al oído y vos no te has dado cuenta. Y por eso es que no estás pudiendo prosperar económicamente. ¡Vamos! Tomá, la cara de mamón, hay que abofetear a mamón. Hashtag abofeteemos a mamón. Mil dólares. Pará, 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 pará. Se abofetea la cara de mamón con mil dólares. O sea, pará que sale caro abofetearle la cara a mamón, ¿eh? O sea, una piña bien dada a mamón parece ser más cara que una piña Floyd Mayweather, ¿no? O sea, es heavy esto. Vamos a ver cómo sigue. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Guarda, 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 porque hoy por hoy se reciben también ofrendas por PayPal. De hecho, si me querés mandar una ofrenda por PayPal para golpearle la cara a mamón, mi mamón es un poco más chico, ¿no? Con mil dólares no es que lo golpeás. Quizás con un cien le metés un uppercut, ¿no es cierto? Acá en el mentón y lo tirás de una. Pero bueno, nada, aceptamos también PayPal. Con integridad, gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro. Esto no... Usted lee en la Biblia. Dice, yo puse de mí tesoro personal, dice David. Los príncipes, dice, y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes. O sea, vos prestá atención de que si perdés la oportunidad... O sea, en este momento hay un ángel que está tomando nota, nombre y apellido de aquellas personas que han dejado de ser tacañas para meterle una bofetada a mamón y quedar inscritos, de alguna manera, inscritos, perdón, en el libro, no sé, de los cielos. No sé si será algún tipo de ente o de regulador económico que se encuentra en los cielos que toma nota de todos aquellos que, de alguna manera, ofrendamos para meterle una piña a mamón. O sea, capaz que hay un banco central en los cielos y hay un tipo ministro de economía o algo por el estilo y espero que no sea como el argentino, porque si no, papá, la inflación del cielo hace que hasta el mismo Satanás se quiera pirar, ¿no? Porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A ver, para la gente que pregunta quién es mamón, está bien. Muy buena aclaración que yo, la verdad, me la salté. Mamón, según algunas culturas, era un dios. Era un dios pagano, ¿está bien? Un dios pagano que se lo relaciona, y ahí pido disculpas, no porque no exista tal relación, sino porque, sinceramente, ahí ya me perdí. No soy muy bueno en cuestiones de culturas pertenecientes al tiempo del Antiguo Testamento, pero, de alguna manera, hay personas que lo relacionan con el tema del dinero. Entiendo yo que tiene que ver con las posesiones o cosas por el estilo. La razón la desconozco, y si estoy diciendo alguna burrada, pido mil disculpas. Pero es un supuesto dios pagano que, en aquel entonces, tiempo del Antiguo Testamento, ciertas culturas en ciertas regiones del mundo lo adoraban, ¿está bien? Y por alguna extraña razón se lo relaciona ahora, hoy por hoy, con el dinero. Si yo no me equivoco, se está haciendo una referencia a el pasaje en donde el Señor dice no se puede servir a dos señores, o se sirve a las riquezas, o se sirve al Señor. ¿Se entiende? En la punta de lanza, para toda esta enseñanza y revelación que nos está presentando Ana Méndez, parte de esa base, de esa afirmación de Jesús. Y parece ser que, o servimos a Jesucristo, o servimos a Mamón, ¿está bien? Y entiendo de que Mamón suena muy gracioso para algunos países, porque quiere decir algo distinto en otros países, y pido disculpas, pero bueno, es así el nombre de este dios pagano. Yo no me lo saqué de la manga, yo no lo inventé. Tengo un barro, tengo un brillante, tengo un terreno. Un terreno, toma alto uppercut, o sea, dependiendo, si vos cruzas el límite de los mil dólares, le podés pegar dos piñas a Mamón. Él se deja pegar dos piñas, una en la boca del estómago y otra en el mentón. O sea, pero dependiendo, obviamente, de la cantidad de fe que tengas, ¿no? Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras, a quien Dios está llamando a dar 500 dólares. Ok, ok, ok. Estos son otro tipo de columnas financieras. Son un poco más magras estas columnas, o sea, no las podemos poner de pilares que soporten la estructura de todo un edificio, pero bueno, medio como que te segundean. Te hacen la segunda. 500 dólares. Si este eres tú, ellos también recibirán este llamado. Ya están listos. Imagínate, no sé, unas 20 personas que le quieran golpear la cara a Mamón, ¿no? O sea, acá en Argentina te compras una casa con una paliza Mamón. Está buenísimo esto, ¿no? Me encanta porque, de hecho, o sea, yo no tengo casa. Con una sola reunión que diga todas estas cosas, probablemente me hago de una casa, ¿no? Y le estoy metiendo una piña Mamón. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Claro, claro, o sea, de la misma forma que se separan los cabritos de las ovejas, los de 500 van acá, los de 1000 acá, y por favor no se mezclen, no vaya a ser cosa que edifiquemos la casa de forma errónea. Las principales columnas tienen que ir acá, las columnas medio secundarias y medio que te segundean, y están ahí como para hacerte el aguante, nada más van de este lado. Pero eso no vale 1000 dólares ni 500 dólares. ¿Eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Pará, 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 no es tu turno, o sea, vos sos una columnita, ¿se entiende? O sea, estoy llamando las columnas grosas, las columnitas, pará, 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 todavía no es tu momento. Ok. Santo. Voy a orar por los príncipes, y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás. Es una oportunidad, guarda, guarda, porque esto es una oportunidad, muchachos. Ustedes del otro lado se piensan que esto es joda, que estamos riendo, ¿no? Que esto es una oportunidad, muchachos. No pasa todo esto, esto no pasa por casualidad, no pasa dos veces en la vida, ¿se entiende? Entonces ustedes tienen que prestar atención, no dejar pasar los tiempos kairos de Dios, porque hay ciertas oportunidades en donde ciertos siervos aparecen de la noche para la mañana en determinadas congregaciones, abren la ventana de los cielos, y así como Isaac veía que ángeles subían y bajaban en la tierra en donde él estaba, nosotros por ser poco espirituales y muy carnales no estamos dando cuenta, no nos estamos dando cuenta de que probablemente eso es lo que está ocurriendo en este momento. Ángeles estén subiendo y bajando, llevando la cuenta y tomando nota, ¿no?, de aquellos príncipes que terminan siendo columnas por causa de Don Villetín. No, pará, no, ¿cómo que esto no sirve para nada? Ni siquiera para ser una terracita, o sea, vos no aspirás ni siquiera a segunda columna, ¿se entiende? O sea, capaz que podés ser una maceta del fondo de aquella planta que no me gusta, ¿se entiende? No, es fantástico esto. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro. Claro, o sea, hay ángeles que están tomando nota, muchachos, tenés que poner todos tus datos, ¿me entiende? Porque eso va directo al cielo ahora. El ángel, si no, ¿cómo te va a ubicar? ¿Cómo te va a... ¿Cómo va a ser recíproco con lo que vos estás dando? No, muchachos, o sea, las cosas no son así. Que se lo con integra. ¿Eh? Ah, ya, puso el cheque, no es promesa, perdona. No, claro, claro, te pido mil disculpas, era un cheque, la verdad que no me di cuenta, entonces sí, dejaste de ser maceta y te graduaste para hacer quizás una columna de segundo orden. No, disculpe. Ok. Dirección. Ok. Verón está sembrando su casa. O sea, el tipo que sembró una casa, esperemos que no sea la única que tiene, ¿no? Porque, sinceramente, fuera de broma, me causa gracia, pero es triste. Esperemos que no sea la única que tiene, ¿no? Y esperemos tampoco que no lo pongan del lugar de columna, por lo menos yo lo pondría, no sé, de portón y de todo el frente de la casa, ¿no? Porque la verdad que para dar una casa es un billetín ese. Señor, nos pasen todos los que quieran en la medida, pero nunca más de sus dos dolaritos. No, dos dolaritos no, muchachos. Con dos dolaritos, o sea, no terminás siendo ni siquiera el ladrillo que tapa el agujero que te quedó por la rata que se te metió por detrás de tu casa, ¿se entiende? O sea, ni para trampa de ratones, servís, ¿entendés? Con dos dolaritos ni siquiera cambiamos el foquito, ¿se entiende? No aspirás ni a foquito del cuarto en donde se ponen las cosas viejas, ¿está bien? Entonces, dos dolaritos no me traigas más. Hago un esfuerzo grande esta noche. Pará, 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 muchachos, en serio, un poco de seriedad en esto. La tipa está haciendo un esfuerzo grande esta noche. Y ustedes están ahí con sus emoticones, con sus risas y demás. Muchachos, por favor, un poco de seriedad. Es ella la que está haciendo un esfuerzo grande. Valoremos el esfuerzo. Que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte. No tienen ni para el transporte, pero sos columna. Guarda, te llevas acá la etiqueta. A partir de ahora soy columna. Está bien, columna que viaja a dedo, pero columna al fin. Mañana no sabes ni qué van a comer. Mañana quizás no sabes ni qué vas a comer, pero es fantástico. Diste mil dólares y bueno, nada. O sea, tenés fe que seguramente buitres van a venir a alimentarte o maná va a caer del cielo. Pero vos tenés fe. Diste tus mil dólares y no importa si no tenés nada para comer y darle a tus hijos. Tranqui. O sea, sos columna. Bienvenido al club. Están en cero. Si eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres. Porque espiritualmente su tierra es árida. No, los mandó al frente con pito y cadena. No, vos sos una lacra porque sos pobre, loco. Tu tierra está árida espiritualmente. Entendés que no representa... Nada, absolutamente nada. Qué bajón que te manden al frente con pito y cadena y encima... Mirá, mirá, mirá. Un poco... O sea, los hiciste dar vuelta para que la cámara los enfoque. Qué bajonazo eso. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida. No... Bueno, a ver. Para, 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 para. Vamos a volver acá. Qué garronazo ese final. La verdad que ese final fue un garronazo. O sea... Logic, mi amigo Logic. Sí, con razón soy pobre, dice. Totalmente porque sos tierra árida, papá. Vos no estás entendiendo nada. Vos no serví ni para quizá ser el portafoco, ¿me entendés? O sea, nosotros personas como nosotros no sirven para eso. Jamás vamos a llegar a ser columnas. ¿Qué les pareció el primer video de Ana Méndez? Yo les dije de que hoy se venía con todo. El reestreno de nuestro canal de Twitch se iba a venir con todo. Y ojo porque esto es una de las cosas menos graves. ¿Se entiende?